¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, hoy es jueves de que de previa, de gran premio, vámonos a Miami, al país norteamericano, Estados Unidos. Una carrera que la verdad ya esperábamos, ya era como que esas que tenemos marcado en el calendario, ¿no? ¿Cuándo vendrá Miami? El glamour, la pista que está a un lado del estadio de los delfines de Miami. Vamos a presentar los generales del circuito, una pista bastante interesante, cuántas zonas de DRC tiene, la gama que lleva Pirelli para esa competencia, los neumáticos. Neumáticos, bueno, vámonos directito a la información, y es que es una carrera pactada a cincuenta y siete giros. Mide cinco mil cuatrocientos doce metros, un poquito más de cinco kilómetros. Obviamente no tenemos récord de pista, es la primera ocasión que se corre en este circuito. Los neumáticos que lleva Pirelli para esa competencia es la gama media, el C2 como el neumático duro, el C3 es el medio, y el C4 es la goma roja. Tenemos tres zonas de DRC. Ojo, recuerdan ustedes que también en Australia teníamos varias zonas, que después se eliminó una, esto obviamente ya en el transcurrir de los días, dirección de carrera, va observando de que ya sabes que no, entonces esta la vamos a quitar, pero bueno, de momento aquí tenemos tres zonas de DRC, que es la primera está ubicada entre la curva número nueve y la once, la segunda entre la dieciséis y la diecisiete, que es una recta bastante larga que tiene este circuito, y la última, obviamente ya al finalizar el giro, está entre la diecinueve y la curva número uno, que es la recta principal del circuito. Estamos observando la pista del Gran Premio de Miami, déjenme ustedes en los comentarios qué le parece, me parece una pista entretenida, me parece una pista bien, hay que darle el beneficio de la duda. Como podemos observar, y ya lo comentaba, entre la dieciséis y la diecisiete, tenemos una larga, larga recta, que obviamente se va a prestar para el adelantamiento, hay algunas curvas de mediana y alta velocidad, algunas partes medias sinuosas, y ya lo comentaba Sergio Pérez en entrevista al piloto mexicano, que el principal reto para los equipos va a ser la puesta a punto del monoplaza. ¿Lo cargas? ¿No lo cargas? ¿Cómo lo van a afrontar los equipos esta carrera? Me parece interesante este reto que se le presenta a todos los equipos y a todos los pilotos. ¿Cómo vienen los horarios para este próximo fin de semana? Usted aquí está observando todos, todos los horarios para México, que son unos horarios bastante amigables. ¿Qué les cuesta tener este tipo de horarios, hombre? La práctica libre uno es a la una y media de la tarde, a las trece con treinta, la práctica libre dos a las cuatro treinta de la tarde, la práctica libre tres es a las doce, la clasificación a las tres de la tarde, y la carrera el domingo a las dos y media de la tarde, a las catorce horas con treinta minutos. Bueno, le repito, son unos horarios bastante agradables. Imagínense para nuestros hermanos sudamericanos, un poquito más tarde a gusto. No, hombre, imagínate, Manuel, ya nos tocaba, ya nos tocaba algo así porque de repente eso de madrugar, digo, la vemos con mucho gusto, pero estos horarios, la verdad, son bastante amigables. Tenemos aquí algunas fotos del circuito que, como usted ya lo sabe, son cortesía siempre de Albert Fábrega, que hace un trabajo espectacular siempre en los circuitos, de Diego Mejía, de nuestro amigo Luis Manuel, el Chacho López, que suben a sus redes sociales, y que la verdad son unas fotos muy interesantes del circuito, esta parte que pusieron simulando el mar ahí, la marina, la verdad, me late, me late cómo se ve, cómo lo estructuraron el circuito, las zonas de la tribuna, parece ser, parece ser que vamos a tener una gran fiesta. El podio de triunfadores que también, la verdad, se volaron la barda, y vamos a ver qué pilotos son los que se suben al podio, de triunfadores. Aquí vemos algunas alas de los equipos que llevan para esta carrera, ya lo comentábamos al inicio del video, lo van a cargar, lo van a descargar, y es que viendo el circuito, obviamente tú puedes decir, bueno, vamos a utilizar una carga media baja, que es lo más factible que puedan utilizar, porque tampoco estamos hablando que es un circuito de alta carga, pero también si lo descargas demasiado, al momento de entrar a esas curvas rápidas, el carro se te va a tender a ir de cola, y eso puede ocasionar un accidente. Es por eso que la configuración es muy importante, y los equipos lo saben, llevan, y estamos observando las fotografías, carga media baja, que es lo que ellos pretenden para esta carrera. También nos dimos a la tarea, y gracias, gracias a nuestros amigos Albert Fábrega, a Diego Mejía, y al buen Chacho López, y se acuerdan que el día de ayer estuvimos platicando, qué es lo que va a presentar Ferrari para este próximo fin de semana, pues bien, ya lo investigamos, ya dimos al clavo, qué es lo que lleva Ferrari, ellos se habían argumentado que llevan un alerón trasero nuevo, pero que la semana pasada estuvieron practicando, estuvieron probando en los test de Pirelli, con Carlos Sainz, un fondo nuevo, aquí ya podemos descubrir, es un fondo que está muy, muy similar a la gente de Red Bull, al RB18, aquí lo estamos observando en la fotografía, es lo que va a llevar Ferrari, fíjense bien, lo estamos observando, y los flujos de aire, desde la zona de las flechas verde, a las flechas azules, eso está muy marcado, cómo va el flujo, cómo destina el aire a las laterales, y las flechas azules lo destina a la parte trasera del monoplaza, pero bien, estamos viendo el antiguo, estamos en una comparación, el antiguo fondo plano, el que ellos presentaron hasta la carrera de Imola, está con los flujos laterales, y con el flujo que lleva a la parte trasera, el nuevo es exactamente igual, pero podemos observar, en esta flecha roja, cómo hay una especie de ala, que lo ponen en forma vertical, que eso es muy, muy llamativo, en la parte trasera del fondo, por delante de los neumáticos, aquí estamos observando, la toma ya lateral, como lo que presentaron ellos en Imola, no está este aletín, ya el nuevo, y vemos marcado con esta flecha roja, cómo ya está ese pequeño soporte, para qué es eso, eso, y como podemos observar, el flujo de aire sigue siendo el mismo, pero ese pequeño soporte, esta pequeña ala, es para darle mayor rigidez, al fondo plano, y que no se meníe tanto, que no sea tan flexible, para el purposing, para el rebote, y con esto Ferrari, va a lograr, que ya no rebote tanto el auto, porque, porque el fondo plano, ya no va a ser tan flexible, estos pequeños artefactos, estos pequeños, elementos, que ponen todos los equipos, a los diferentes monoplazas, créanme que hacen mucha diferencia, es por eso, que la gente de Ferrari, no puede explotar al máximo, el motor, por el rebote que tienen, mientras más velocidad, más rebota, más rebota, y más rebota, y con esto, ellos esperan poderlo solucionar, repito, ya lo probaron la semana pasada, con Carlos Sainz, y es muy, muy similar, prácticamente copiando, el esquema de Adrian Newey, con el RB18, que ellos están manejando, algo similar, y repito, con esto, Ferrari va a ganar velocidad, y va a ganar, que se pueda disminuir, bastante, el rebote del purposing, bien escondidito, lo tenía la gente de Maranello, pero bueno, ya lo pudimos descubrir, y ya para finalizar, ¿vieron los cascos, de los pilotos, lo que presentaron? La verdad, me parecen muy, muy interesantes, el casco de Fernando Alonso, aquí lo estamos observando, el buen Fernando, con un casco en alusión, ya saben que los pilotos, dependiendo de algunos circuitos, que ellos quieran, o que escogen, cambian el diseño del casco, Fernando Alonso, aquí lo estamos observando, dígame usted, ¿le agrada? ¿no le agrada? A mí me parecen todos bonitos, obviamente, algunos están muy llamativos, muy llenos de colores, aquí estamos observando ahora, el del chino, Juan Juzo, este, a ver, el del chino, no, a ver, no me parece feo, no me parece feo, pero tampoco es una cosa, que tú digas, que bruto, que cascaso, se aventó este cuate, no, es que, a ver, repito, es que hay unos que están muy, muy llenos de colores, no me desagrada, pero tampoco lo pongo así como en mi top de, ay, que cascaso se aventó el chino, Nel. Max Verstappen, el piloto de Red Bull, a ver, qué les parece el del buen Max, también ahí haciendo alusión al gran premio de Miami, respetando, obviamente, la estructura de su casco original, metiéndole algunos colores, no me parece feo, de, para nada, el casco del piloto holandés de Red Bull, pero el que se lleva todas las palmas, para mi gusto, y la verdad, la originalidad, puede estar bonito, no puede estar bonito, pero lo original, es el de Lando Norris, obsérvelo, es un balón de basquetbol, ándale pues, y me parece interesante, porque hasta, incluso le puso la, la textura, o si, o asimila la textura de los balones de basquetbol, la verdad, me parece muy, muy interesante, me parece bonito, me parece muy ingenioso, el casco de Lando Norris, bueno, y siendo alusión, pues al basquetbol, que le gusta mucho al buen Lando, ahí juega el calor de Miami, pero bueno, ya está señores, ay, por cierto, lo de Toto Wolf, ya luego platicamos lo de Toto, porque, o bueno, rápidamente, vamos a platicarlo, quiere tres carreras en China, állele, állele que, a ver, el buen Toto dice, el galán de balneario, como se le dice, ¿no? Si tenemos tres carreras, o vamos a tener tres carreras en Estados Unidos, ¿por qué no vamos a China tres carreras también? El mercado chino es igual de importante que el, que el mercado de Estados Unidos, uy, me parece, me parece interesante, pero a ver, yo no estoy de acuerdo que se corran tres carreras en un solo país, si dos, se me hace complicado, ahora tres, imagínense, Estados Unidos va a tener Austin, va a tener obviamente Miami, y van a tener Las Vegas, pero tres en China, imagínense, tres en China, tres en Estados Unidos son seis, dos en Italia, ocho carreras, en tres países, ocho, no sé, no sé, no sé, no lo sé, parece falso, pero bueno, lo que propone el buen Toto Wolf, tres carreras en China, espérate que se, que se corra esta, y ya vemos, ahora sí, cómo viene la gente, cómo reciben a su piloto local, que va a correr el chino Juan Yuzo, pero bueno, déjenme en los comentarios, usted, qué opina, y ya estamos listos, ya estamos listos, por cierto, aquí les dejo la dinámica, para que se gane una gorra autografiada, del piloto mexicano, Sergio Pérez, por cortesía de nuestros amigos, de Inter.mx, váyase al Twitter, de Racing Team, Racing Team MX, y en el tweet fijado, está la dinámica, es muy muy fácil, participe, y el ganador lo vamos a estar sorteando, el próximo domingo, ya en el post que hacemos, ya en la tarde noche, en el canal, sobre el gran premio de Miami, así es que váyase, váyase rapidito, y si usted quiere contratar, un seguro para su auto, obviamente, vaya con nuestros amigos de Inter, dé el código Racing Team, y le van a reembolsar, el 15% del valor de su seguro, porque con Inter.mx y Racing Team, seguro, seguro, suscríbase al canal, es completamente gratis, no cuesta nada, apóyeme con un buen like, y sobre todo, active la campanita de notificación, ya encarrerado el ratón, obviamente, su servidor y amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos, a la bandera de cuadros, esto fue, Racing Team, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!